Este video que está aquí al lado es genial, habla muy bien sobre lo que hace el ayuno intermitente y el ayuno en general en tus órganos, pero no es perfecto. Y la verdad es que quiero aclarar esto porque no deja muy claro al final si el ayuno intermitente es bueno o malo y es importantísimo que lo veamos juntos. Ok, aquí viene la vaina. ¡Ey, intestino! Aquí te va otro carbohidrato. ¡Genial! Oye, hígado, pilla tu glucosa. ¡Perfecto! Aquí va lo tuyo, músculo. ¡Bien! ¡Vamos bien, hermanito! ¡Vamos bien! ¡Va otro! ¡Oído! ¡Hígado! ¡Te va! ¡Ajá! ¡Pilla músculo! ¡Manda, manda, manda que seguimos! Viene otro y... ¡Y...! ¡Ah! ¡Qué raro! ¿Qué pasó? No lo sé, como que no sale nada. ¡Wups! Es que se me olvidó decirles que vamos a hacer ayuno intermitente. ¿Ah? ¿Perdona, ayuno o qué? Es para adelgazar, chicos. Efectivamente, el ayuno intermitente es una excelente herramienta para ayudarte a perder peso, peso de grasa, si es que lo haces bien, si es que llevas la alimentación adecuada, si haces la actividad física adecuada. El ayuno intermitente por sí solo puede ayudarte a bajar de peso, pero por lo general no funciona por sí solo, sino que tienes que combinar algunas cosas. Además, el ayuno intermitente tiene otros beneficios, no solamente te ayuda a bajar de peso, sino que mejora la sensibilidad a la insulina. Si tienes resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, podría ayudarte. Es una herramienta que utilizamos bastante con nuestros pacientes y clientes justamente para ayudarlos con este tema. Mejora la autofagia también, tienes más energía, pero una vez que te adaptas al ayuno, y eso es algo que no se explica muy bien en este video, por eso quiero explicártelo yo cuando lleguemos a ese punto. Ya viene el verano y con este cuerpo no podremos lucir espido en la playa. ¡Espido, qué vergüenza! Me estás diciendo que vamos a pasar hambre para ponernos un freaking espido y para ello tenemos que vernos así. Pero no se preocupen que yo me encargo de todo, después me lo van a agradecer. La motivación tienes que encontrarla adentro, tienes que ver cuál es la capa, porque la gente a veces llega y nos dice, quiero bajar de peso, quiero aumentar masa muscular, pero la pregunta que tienes que hacerte es ¿por qué? y luego ¿para qué? Y encontrar esa base que es la que realmente te va a mantener esa motivación. Muchas veces para la gente es, quiero sentirme mejor conmigo mismo, o quiero mejorar mi salud, o quiero ser un mejor ejemplo para mis hijos. Por ejemplo, esas son bases y motivaciones mucho más fuertes que te van a permitir avanzar en estos cambios de estilo de vida y hábitos. ¿Cómo va la cosa, hígado? Nada mal, oye. Estoy usando el glucógeno que tenía almacenado en la despensa y vamos tirando. Llegamos bastante bien, la verdad. Bien. Pues acá muy mal, cerebro. Llegó el hambre y ya sabes lo desagradable que es. Eras cola, maíz de amar a aquellos tolo. Dice que nos des algo, aunque sea un trozo de pan. Jamás. Aguanta, estómago, que tú eres más fuerte que el hambre. Ojos en la meta. Cero panza, playa, espido. Cero panza, playa, espido. Ok. El tiempo no es correcto. De hecho, estas sensaciones de hambre y las reservas de glucógeno van a acabarse mucho antes de las dos semanas. Y es en ese periodo en el que todavía estás utilizando glucosa como energía. Incluso la que no estás comiendo, sino la que tienes almacenada justamente en los músculos o en el hígado, es la que estás utilizando hasta que tu cuerpo se adapte a utilizar grasa eficientemente como energía. Y eso, de hecho, pasa cuando haces ayuno intermitente y bajas los carbohidratos bastante rápido. Pasa probablemente al segundo o tercer día y te adaptas en esas primeras dos semanas. Es decir, para estas dos semanas ya no estás utilizando mucho el glucógeno, sino que además estás utilizando tu grasa corporal. ¿Qué tal lo llevas, hígado? Bueno, ya se acabó el glucógeno, pero entramos en cetosis y estamos quemando grasa corporal a tope. ¡Ajá! El plan marcha a la perfección. Muy pronto tendremos un cuerpo digno de... ¡Uf! ¿Qué fue eso? ¿Ves? Un mareo. Justo lo que me dijo el hambre que pasaría. ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, efectivamente pasa eso, pero cuando ya llegas al proceso de la cetosis, no es cuando empiezas a marearte, como dice aquí, sino son los primeros días. Cuando ya logras estar en cetosis y te has nutrido bastante bien, no te están haciendo falta ni vitaminas, ni minerales, ni ácidos grasos, ni aminoácidos, eso no pasa para nada. Pasa en los primeros días de adaptación, no a la tercera semana. Si estás haciendo ayuno intermitente y recién te pasa eso la tercera semana, ahí más bien puede haber un problema en lo que estás comiendo o en tu estado previo al ayuno. Ya te voy a explicar qué quiero decir con eso. Dice el hambre que no investigaste lo suficiente cerebro que si esto del ayuno se hace mal puede producir irritabilidad, ansiedad, problemas de sueño, falta de concentración, cefáleas y déficit nutricional. ¿Déficit nutricional? A ver, vamos a repetir eso de ahí y vamos a analizar cada uno de los posibles efectos secundarios negativos. Que si esto del ayuno se hace mal puede producir irritabilidad. ¿Irritabilidad cuando haces mal el ayuno intermitente? Definitivamente sí, pero usualmente son los primeros días porque tu cuerpo no está adaptado a utilizar grasa como energía sino está buscando la glucosa que si no la tiene tu cerebro trata de buscarla y por eso tienes unos cambios. No te lo quiero hacer muy científico, pero tienes cambios en serotonina, cambios en dopamina, en endorfinas que se pueden mejorar mucho si es que haces el ayuno intermitente poco a poco. No vas a un ayuno intermitente de 16 horas directamente sino que comienzas con 12 horas y te nutres bastante bien y ahí eso no pasa. Ansiedad, problemas de sueño. Ansiedad y problemas de sueño todos están relacionados justamente con lo mismo y es el mismo caso de la irritabilidad. Cambios en neurotransmisores, cambios internos en tu metabolismo que también los evitas justamente comenzando con ayunos más cortos. Falta de concentración, cefaleas y déficit nutricional. Déficit nutricional. cefaleas son dolores de cabeza y sí, eso puede pasar no solamente en los primeros días sino también cuando ya estás en niveles más avanzados del ayuno intermitente porque cuando estás haciendo ayuno o cualquier dieta que es un poco más saludable, tu cuerpo de hecho empieza a eliminar más toxinas porque tu hígado empieza a funcionar mejor, porque tus riñones empiezan a funcionar mejor y a veces ese tipo de detox que le llaman desintoxicación puede producir estos dolores de cabeza y lo del déficit nutricional es sí. Mucha gente viene de una dieta terrible, viene acá a las consultas y nos dicen que comen mucha comida chatarra o que casi no comen proteínas, que casi no comen grasas buenas, que comen muy pocos vegetales, entonces cuando ya haces un análisis de lo que están comiendo te das cuenta que con el tiempo empiezan a haber deficiencias de vitamina K, de vitamina B, incluso la vitamina C que es tan común hay deficiencias de vitamina C porque no comen suficientes vegetales y imagínate eso, empiezas con una dieta terrible y por eso tienes sobrepeso y empiezas a hacer una dieta y empiezas a hacer ayuno intermitente, comes menos, no sabes cómo nutrirte en tu ventana de alimentación y empeoras ese déficit nutricional. Por eso el primer paso tiene que ser aprender a comer y luego puedes empezar a utilizar herramientas como el ayuno intermitente. Si vienes desde un déficit nutricional y haces ayuno y en la ventana de alimentación no sabes comer, estás fregado, estás jodido. Vale, vale, paremos esto del ayuno una semanita para investigar más y por mientras vamos a por un trozo de pan. Y si efectivamente tienes deficiencias nutricionales, ir por un trozo de pan no te va a ayudar a absolutamente nada. El pan casi no tiene nutrientes. ¿Por qué? Especialmente micronutrientes. Porque cuando pasa por este proceso de blanqueamiento de la harina de trigo y en la que se remueve también la fibra, la cascarita, estás eliminando todo ahí. Un pan no tiene nada más que calorías prácticamente vacías y muchos carbohidratos. ¡Ah! ¡Qué rico es vivir sin hambre! No, no sé. Yo estaba mejor sin trabajar tanto y yo sin tanta grasa. ¿Y tú, cerebro? ¿Investigaste algo sobre el ayuno? ¿Qué? ¡Puf! Se me olvidó por completo. Para investigar más, ok. Si quieres investigar más voy a hacer algo. Te voy a dejar nuestro curso gratuito de ayuno intermitente aquí en la descripción para que investigues todo lo que tienes que hacer y si quieres incluso más información también tienes nuestro curso de pago en viaacademia.com también te dejo el link en la descripción. Además, la novia dijo que no le gustan los hombres que usan espido en la playa. Así que... Eso último de además la novia dijo que los hombres no le gustan que usan el espido en la playa. Eso es lo que hace mucha gente pero no exactamente con lo de los hombres con espido en la playa sino que buscan racionalizar una decisión a pesar de que puede ser negativa. Sabes que el ayuno intermitente como lo dicen los órganos se estaban sintiendo mejor estaban viendo buenos resultados pero tu cerebro se asustó se dejó llenar de información negativa después simplemente se olvidó y luego la racionalizó no, no, no es que me estaba haciendo mal no, no, no es que yo vi por acá que no es lo mejor. Entonces lo que estás haciendo es tratando de convencerte a ti mismo a pesar de que pudiste comprobar los resultados y eso pasa todo el tiempo. Madre mía gordos otra vez en 3, 2, 1 Buenísimo el video te dejo el link del video original en la descripción suscríbete a ese canal que realmente tiene información bastante buena muy entretenido también tiene cosas nutricionales que más adelante vamos a analizar. Nos vemos en un próximo video Chau chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina